No podemos hablar de una estadística establecida porque esto es muy variable. Hay veces que tenemos mucha consulta, hay veces que se calma un poco la consulta, pero en términos generales se mantiene estable en el número de pacientes que atendemos, que aproximadamente es un promedio de 15 pacientes diarios. Pues ya actualmente la diabetes se está diagnosticando más tempranamente y tenemos muchos pacientes en edades de 20, 30 años, lo que anteriormente era un poco raro. Y en la actualidad se está detectando la diabetes en forma más prematura, que ojalá así fuera porque ya cuando detectamos la diabetes en edades adultas la mayoría de los pacientes ya tienen complicaciones muy severas.